Chivas no se ha reforzado de cara al siguiente torneo y mantiene la posibilidad aún de arreglar a su exjugador, el Dedos López, que podría ser la única incorporación. De su plantel de Tapatío pudiera subir algunos elementos, pero el que más destaca proviene de Tepatitlán, Pavel Pérez, campeón del torneo de expansión. El interior por derecha le va llenando el ojo a Bucetich en la pretemporada, que hacen en barra de Navidad y pudiera ser una grata revelación. Cristian Pinzón es otro de los elementos que ha llegado a la parte ofensiva del rebaño y viene visoreado desde la MLS, pues perteneció al Chicago Fire. A ellos podríamos sumar a Luis Olivas, que pagó la novatada en el repechaje, pero mostró también buenas cosas el nacido en el Tapatío y que juega como defensor central. Ya hubo reconciliación entre Bucetich y el nene Beltrán, quien solo tuvo sondeos pero nadie se lo quiso llevar por el valor de su carta y pudiera ser utilizado con más constancia en el siguiente campeonato. Una buena base, o sea, los elementos que se, que con los que contamos, porque es en esta pretemporada, son también de muy buen nivel, eso no me cabe la menor duda. Se están incorporando jóvenes muy interesantes, algunos elementos que vienen de afuera, que estuvieron prestados y pues todavía estamos en ese proceso de espera para ver qué es lo que se puede adquirir en esta etapa. Tengo que observarlos y ellos son los que me tienen que determinar quién puede participar, ¿no? Pero es obvio que por ejemplo hay un Godínez que viene ya con una cierta experiencia, que puede ser un hombre que nos ayude en la parte de adelante. Viene un muchacho Pavel, que también trae una experiencia en la liga de expansión, que acaba de ser campeón del torneo y que es bicampeón, ¿no? Porque fue, ganó los dos, las dos, la doble competencia. Entonces creo que son elementos que estamos en esa observación. Hay un muchacho pinzón también que viene de Estados Unidos, que es un México americano. Bueno, con estas palabras, mi estimado Bob, ¿qué podemos esperar del Guadalajara? ¿Hay o no hay refuerzos? Bueno, si lo ves desde el punto de vista que va a apuntalar líneas, mira, ¿para qué le damos la vuelta? Vamos, no están hablando todavía de gente que tenga verdadero peso, todavía están apostando por canteranos. No es malo, por supuesto, no es malo que esto suceda, pero para una playera, para un compromiso que se tiene como en Chivas, pues va a pasar lo que ha sucedido en muchas temporadas que le dan oportunidad a varios jóvenes y para que alguno destaque o para que alguno se madure y pueda defender con éxito este compromiso va a estar muy difícil. Y no es que necesariamente deba tener este equipo figura, ciertos nombres y tampoco quiero decir que los que lleguen no puedan resolver algunos casos, pero así, 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 a priori, no se están reforzando, le están dando chance a algunos a ver si funciona. Esa es la realidad. Para ti, Abraham, ¿cómo está la situación del Guadalajara? Porque yo no me he convencido a Bucetich de que le vayan a llevar los refuerzos que ha pedido, ¿eh? Bueno, si tomamos en cuenta la cuestión económica, ¿no? De que vive el equipo de las Chivas y que hicieron una gran inversión, un gran gasto, como lo quieran ver, con la llegada de Ricardo Peláez y estos refuerzos que llegaron con él, ¿no? De los cuales me parece solo así, el más regular sería Angulo, ¿no? No sé ustedes qué piensen por ahí, pero bueno, a partir de eso es complicado, ¿no? Para Guadalajara. Ahora, llegan mediocampistas, llega defensa, como ya lo decía Bucetich, llega este muchacho Pinzón que es atacante, pero va por fuera, pero sigue careciendo de esa figura, ¿no? De otro centro delantero que pueda resolverles. ¿Cómo lo ves, Hugo? Sí, de acuerdo, exactamente. Hacia ahí va, hacia la parte de la resolución, ¿no? De la definición que entendemos todos en el seno de Chivas confiaban en JJ Macías, medio apareció por ahí y luego se quedó, ¿no? Sí. Se quedó en esos seis goles. Alguna lesión. Y ya, bueno, sí, la lesión. Se mantuvo lo que hizo León. Bueno, entonces, Alexis Vega, bueno, al final, que ya lo comentamos en 100 oportunidades, no es un jugador en automático goleador, sin embargo, pues ahí medio lo habilitaron y medio funcionó también, pero todo es como medio, medio, ¿no? Medio de acá, medio de allá. Antuna medio funcionó y así nos podemos ir con los jugadores que llegaron, ¿no? Entonces, para mí también, para mí que está el chico este, Lira es el que apareció, no, me estoy confundiendo. ¿Pabel? En la mitad de la, perdón. ¿Perdón? En la central. En la central. Con Pumas. No, sí, no, no, por eso, perdón. No, Olivas. 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 Olivas, exacto, perfecto. O con Lalo Torres, no sé. Ajá, pero digo, son de esas, ok, esas apariciones que pueden presagiar algo bueno, ¿no? Pero, pero fue, fue algo, algo. Pero son refuerzos, ¿no? No, 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 no. O sea, es para Guadalajara, para pensar en que tiene que llegar a este campeonato porque es de la obligación de Chivas. Por eso es lo que te digo, le están dando chance a algunos chavos. Claro, claro. Exactamente, son dos cosas diferentes. Seguir con el proceso de tus fuerzas básicas, que ahora se supone que también para eso tienes el tapatío, ¿no? En donde pueden, no se debería de notar tanto este brinco entre una sub-20 y el primer equipo, ¿no? Ahora, si tienes este tapatío en la liga de expansión, te ayuda, por supuesto, ¿no? Pero, ok, están, es que seguimos hablando de mediocampistas, de laterales, de volantes, de centrales, ¿no? Pero de lo que no hablamos es de un centro delantero. Ahora, no solamente es cuestión de Chivas, sino es en, ya nos estamos dando cuenta que es en general en el fútbol mexicano, ¿no? Pero ese es el gran tema. Pero ahí es en donde hoy a Chivas, pero hoy a Chivas le duele mucho esa posición, ¿no? Sí. Porque no hay muchos y los que hay, bueno, pues tampoco en estos momentos serían solución. Pero entonces te tienes que preocupar por lo que está generando el Guadalajara en cuanto a cantidad, en cuanto a volumen de juego, pensando en que no hay un matón y que tienes que generar más para poder buscar que ya sean tus extremos, buscar un media punta, un elemento de medio campo que le tira de larga distancia, que haya esta variedad de llegada pensando en que no hay un matón, o qué tiene que hacer hoy Víctor Manuel Bucetich, porque tampoco se vale que con lo que le van a dejar le den cinco partidos. Bueno, es un riesgo compartido, ¿no? O sea, ya lo sabe el entrenador. O sea, que si las cosas no van bien, como sucedió y estuvo a punto de pasar el torneo anterior, muchachos, ese es el riesgo que tienen. Ahora Bucetich seguramente les dijo otra vez, necesitamos. Refuerzos, ¿eh? No chavos de las básicas, que también es válido que sigan con el proceso, insisto. Necesitamos refuerzos en estas posiciones. El torneo pasado no se los dieron, ahora al parecer tampoco se los darán. Y al final de cuentas, tanto hablamos de Ormeño y que Ormeño para Chivas y que ¿por qué no van por ese lado sin que sea, eh? Sin que fuera tampoco un jugador consolidado. Pero vaya, dentro de los centros delanteros mexicanos, pues fue de lo mejor, ¿no? En el torneo anterior, en el semestre anterior. Y mira, se fue a León, ¿no? Ahora, tampoco va a ser válido que Bucetich, al correr de las jornadas, sobre todo si los resultados no se le dan como él pretendiera, o por lo menos de una forma un tanto más positiva, en un balance arriba del 50%, después diga, es que no me trajeron lo que pedí. Y cuando ahorita mismo está declarando que hay cosas interesantes, que hay que poner a jugar estos chavos, etcétera. Tampoco está diciendo que le están cumpliendo con sus peticiones, pero de alguna forma está avalando con sus comentarios, claro, no se va a poner en contra, pero está avalando con sus comentarios el que la gente le esté llevando para probarla con este equipo. Entonces, también él debe de estar previendo eso y de que más adelante no tenga que cambiar el discurso y diga, es que el equipo nunca me cumplió con lo que yo quería o con lo que yo pedí, porque cuando le invirtieron bien, pues ya hemos visto que varios de estos jugadores no dieron el grado con las chivas. No creo que tenga que ver con cambiar discurso. Me parece que después, conforme pasen las jornadas y la situación no se te va dando, probablemente vas desnudando cuestiones y vas diciendo la realidad. No creo que sea cambiar o no cambiar de discurso. Pero no le podemos ir a que se vaya cuando no tenga resultados, porque con lo que tuvo no lo logró y con lo que va a tener no lo va a lograr, tal vez. Yo fíjate que lo que estoy casi seguro es de que toda esa inversión que hicieron en su momento, que ya hemos platicado y todo, le están como quedando otra oportunidad. Es decir, esto no puede ser que no funcione o o estos no puede ser que no funcionen. Entonces, me parece que por ahí va la situación. Bucetich tiene un convencimiento también de decir, esto, joder, tiene que funcionar tarde que temprano.